Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche sé Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan afiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan afiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Me levantaste cuando estuve caído Señor Y hoy cuento tu bondad Dios Me has dado esperanza, Señor En mi vida ha sido bueno Jesús Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan afiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan afiel Con mi vida ha sido tan, tan afiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Con mi vida ha sido tan, tan afiel Con me son dendad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego y a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego y a ti me rendiré En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel Tu fidelidad sigue persiguiéndome Gracias.